El segundo día del Novenario de la Purísima se realizó la noche del sábado, en la calle atravesada de la ciudad de Granada. Doce niños y niñas protagonizaron un pasaje bíblico, que escucharon cientos de fieles que asistieron a esta festividad, en honor a la Inmaculada Concepción de María. En una carroza que homenajeó al cielo, la Conchita fue llegada en una procesión a la catedral. Gracias por ver el video.